Gracias por continuar a esta hora de la mañana, seguimos conversando con la directora de la defensa pública que estará en el cargo hasta final de este mes. Así es. Ya seleccionaron el concurso, seleccionó una persona. Sí, recién hace dos días. Hoy lo comunica, lo vi en la prensa, que hay un nuevo director asignado, ¿el nombre de él? Rodolfo Valentín y entra en funciones el primero de enero del 2019. Bueno, pues Valentín entra el día primero. Hay alguien que estaba preguntando en el chat en vivo si usted había renunciado. La figura literalmente no sería renunciar, sino que no se presenta. Exacto. Lo correcto es que yo no me presenté a concursar, porque de conformidad con la ley yo podía ser reelecta por un periodo y fui reelecta con buena evaluación de desempeño y no haber sido sometida disciplinariamente ante el consejo. Y ahora tendría que participar en el concurso. Y esto es lo que yo entendí, que hay que cerrar ciclos en la vida y no participe en el concurso. Pero no es propiamente una renuncia, sino no postulé mi nombre como candidata de nuevo para la posición. Y bueno, ¿qué piensas hacer ahora al salir del concurso? Mira, la verdad, tengo 15 años que apenas cojo vacaciones. ¿Es verdad? Sí. Yo me voy a tomar unas vacaciones y voy a pensar cuál es el nuevo rumbo, si el ejercicio, la docencia. Tengo más de 10 años que dejé la docencia justamente por la defensa pública. Vamos a ver qué trae, pero evidentemente yo decía también en mi discurso que estaba renunciando a participar en el concurso, pero no renunciando a hacer una voz con la autoridad que me da mi trabajo de tantos años en procura y en defensa de los derechos. Hay mucha gente que señala, y yo he escuchado durante todo este tiempo a muchos abogados, o en el ambiente que yo, porque como cubrí el área de justicia, conociendo gente de este entorno, los profesionales que trabajan en la defensa pública son por lo general gente joven. Es gente joven que se ha formado, que conoce el código procesal penal, que conoce ahora de este nuevo estilo de debatir ante un juez, que tiene, digamos, niveles de especialización, conociendo las leyes que van surgiendo, que está más vinculado a la tecnología. Eso no significa que el que pasó ayer fuera peor o mejor, sino que es gente que está corriendo con el tiempo. Y se le reconoce generalmente a los profesionales de la defensa pública, cualquier defensor público, en cualquier rincón del país, un nivel de rigurosidad y de profesionalidad más alto que la media. O sea, hay muchos abogados que a veces pueden ser decepcionantes para víctimas y victimarios, y todo el mundo que lo contratan, pesetero, haciendo trucos en los pasillos. Eso es muy difícil verlo, porque es gente que litiga, litigante, y de manera, con cierta lealtad. Entonces, eso trae como consecuencia que es gente que se forma, gente formada, que ha estudiado, que se ha especializado. Y una de las cosas que hemos visto es que el sistema expulsa a muchas de estas personas, sobre todo por lo que tiene que ver con el dinero, con el presupuesto. Sabemos que un abogado es una persona que tiene varios casos, en un solo caso, un abogado aquí que en un solo caso se hacen millonarios o cobran dinero importante. Obviamente, un sistema de defensa pública no va a competir con eso. Ustedes no pueden competir con el narcotráfico que paga más. Pero, en cierto modo, se requiere un nivel de dignidad básica para el que trabaja ahí. Los hemos visto los defensores haciendo protestas, reclamando aumentos de salarios, pero también sabemos de otros que han tenido que salir, que se van a prestantes oficinas de abogados. O sea, que el sistema público le está formando buenos abogados, a fin de cuentas, a sectores privados. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Cómo usted lo evalúa? ¿Cómo usted no lo ve? ¿Y cuál podría ser la alternativa que tenga este país para no estarle formando gente a otros? Mire, la defensa pública, desde el primer momento, en su primera planificación estratégica, tomó esto como parte de la carrera del defensor. Era que estaba dirigida a profesionales jóvenes que durante los primeros años de su profesión estarían brindando servicio. Por eso, la defensa pública les hace firmar un contrato de permanencia durante tres años para que devuelvan a la institución lo que la institución ha invertido en ellos. Esto no quiere decir que yo no esté de acuerdo con los defensores. Y lo pusiste en las palabras del Día del Defensor, en que deberían ganar más. Pero más que ganar más, como yo decía ahí, lo que siempre he luchado por la equiparación de los operadores. Un juez de paz, un fiscal y un defensor de la misma categoría. Es decir, iniciando su carrera deberían ganar exactamente lo mismo. Y eso solo logramos en el 2008, por falta de presupuesto, por los dispares de los presupuestos de las instituciones. Pero desde el día uno, la defensa pública entendió que la mayor parte de la gente iba a ir a la defensa pública a formarse. Por no tener experiencia, por ser una institución que los iba a formar bien, de manera integral. Un abogado litigante, con buena estrategia de defensa, con capacitación en fundamentación de los recursos, con una capacitación en procesal constitucional, una capacitación muy amplia, que le iba a permitir, primero, irse al sector privado, pero luego que cumplieran los tres años. En segundo lugar, tal vez, darse cuenta que es un trabajo muy pesado y que en otros operadores era más tranquilo, como por ejemplo el caso de la judicatura. El juez está en su tribunal esperando que los defensores y fiscales le presenten pruebas. Pero siempre se tomó en cuenta esto, y que solo iban a permanecer en la defensa a aquellos defensores y defensoras que tuvieran mucha vocación, que encontraran en el ejercicio de la defensa pública su vocación de vida. Y hemos visto que hay personas que cumplirían en enero los mismos 16 años que tiene la institución, que tienen más tiempo que la directora saliente. O sea que siempre fue parte de la estrategia, de la carrera, esto. Pero todos ganamos cuando a la sociedad dominicana devolvemos buenos jueces o buenos ministerios públicos o buenos abogados litigantes en el ejercicio privado. Porque también la defensa pública quiere que todo imputado a imputada esté defendido por el mejor de los abogados. Y lamentándolo mucho, todavía en nuestro país tenemos muchas deficiencias. Tenemos muchas escuelas de derecho, más de 20. Más de 20 escuelas de derecho. En un país pequeño y con muchas deficiencias. Y muestra de esto que por ejemplo de 500, 800 participantes a un concurso no pasan 40 o pasan 40 como mucho. Wow. Y esto te habla de que si sale una persona de la defensa pública que ha sido capacitado, sea al poder judicial, sea al ejercicio privado, estamos aportando a la sociedad. En 15 años, ¿cuántos han salido? ¿Usted era un cálculo? ¿De cuántos aproximadamente? Son como 40 defensores públicos que han salido. ¿Qué han salido? 40, 42. En estos 15 años. ¿Cuántos defensores públicos hay en el país? Ahora mismo tenemos 151 defensores públicos. Nosotros vemos prácticas en el área del derecho, por ejemplo, no encontrar. Yo me he encontrado tantas veces con casos. Yo recuerdo la madre de una joven que murió asesinada por un pelotero en agua. Ahí murieron dos jóvenes. Él había tenido una relación con una y la señora era madre de, creo que de la amiga de la joven que tuvo la relación. Él vino, le dio con una yipete y la mató. Y yo recuerdo que fui a la casa de esa señora, una señora pobre. Y ella me dijo, señora, yo tenía un abogado. Y el abogado me puso a firmar un papel. Y él me dijo que eso era parte del proceso. Y después me saltan con que yo había renunciado al proceso. Ella firmó y eso no tiene consecuencias. Entonces encontramos gente que le pasa eso, víctimas que tienen un abogado. La familia vende la casa, vende todo lo que tiene, contrata un abogado. El abogado le baraja el curso, le baraja, le baraja, le baraja, le mete un cuento y un día se desaparece. Ni están la documentación, ni están los papeles, ni están los recursos que tenía que poner. Y otra cosa, el tercer escenario que es muy frecuente. Hablaba recientemente con una señora, su hijo acusado de violación. Creo que no procedía el caso. Y estaban negociando fuera de los tribunales. La otra familia le dice, si tú me das 100 mil pesos, dejamos eso así. A mí me gustaría, y desde la defensa pública me imagino, que todas estas prácticas que ocurren de hecho y que están al margen de la ley, cómo la confrontan, cómo la viven. ¿Cuánto se ha sorprendido usted en estos 15 años de encontrar este tipo de escenarios? Mire, la verdad es que lamentándolo mucho, podemos decir que en nuestro país, y lo digo muy conscientemente, tenemos un vacío respecto al colegio de abogados. Tenemos que decirlo, porque el ejercicio privado de la profesión debe de estar garantizado éticamente por el colegio de abogados. Eso en ningún país del mundo sucede sin que un abogado o una abogada le impidan ejercer. Porque no puede ser que las personas de a pie, las personas que buscan un abogado, tengan que defenderse de sus propios abogados. Y esto es una falta ética que debería traer como consecuencia la prohibición del ejercicio de la profesión. ¿Por X tiempo o incluso permanentemente? Tenemos una llamada en la línea telefónica, ya que la recibimos casi al final, terminando esta entrevista. ¿Puede decirnos buenos días? ¿Aló? Sí, ¿de dónde me habla? Hola, Edi. Sí. Yo estoy llamando por una denuncia que me está pasando con una prisión del Seguro Social. Del Seguro Social, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a guardarla y yo le voy a avisar mañana mismo qué día viene Giangna de Olio, ¿de acuerdo? Giangna de Olio, porque Giangna es la especialista en seguridad social y le va a ayudar mucho mejor que yo, para que yo no comenzara a especular, ¿de acuerdo? Así que muchísimas gracias. Bueno, esas son las deudas que nos faltan. ¿Qué sabor le deja marcharse? ¿Cuál cree? Si fuera a decir, bueno, este es el sabor que me queda. Yo sé que tuvo confrontación, incluso pública, en algunos momentos. Usted habló de oscuridades, que no le hizo caso. ¿Cómo queda hoy ya marchándose de este trabajo? Yo me siento tranquila del deber cumplido. Yo creo que no hay mayor tranquilidad que le permite a uno poder poner su cabeza en la almohada y dormir tranquilamente que el saber que ha cumplido con el mandato de la Constitución y la ley, que ha hecho todo su esfuerzo por construir prácticamente desde cero, aunque como digo, siempre honor a quien honor merece. La primera directora fue Rosalía Sosa. Pero cuando yo llegué habían dos oficinas. Dejo 28 oficinas de defensa y la oficina principal abiertas y funcionando y brindando un servicio de calidad a toda la ciudadanía. Y hemos luchado por la garantía y los derechos fundamentales de las personas. Y yo creo que esto hace mucha falta en nuestro país, porque todavía los derechos humanos es una asignatura pendiente. Pero yo me voy muy tranquila del deber cumplido, pasando, como decía en mi discurso, la antorcha encendida. No dejo una institución ni con problemas económicos ni con ningún otro tipo de problema, sino una institución marchando a cabalidad con un muy buen equipo de trabajo. Y así que me voy tranquila, tal vez a ocuparme un poco más de Laura como persona, porque durante todos estos años un poco he relegado, mi persona, por la de la institución, porque es un peso grande en los hombros, una institución con una gran responsabilidad, porque yo he dicho, siempre digo que después de la vida humana, el bien jurídico que protege la defensa pública es el más importante, que es la libertad, que afecta no solo a la persona involucrada, sino a toda su familia. Sí, la libertad, el honor y los bienes. Gracias, doctora, por estar esta mañana. Gracias a ti. Laura Hernández, directora de la Defensa Pública, despidiéndose ya de ese cargo. Vamos a hacer una pausa. Hablando de derechos y de lo que ustedes ven, de impunidad, recuerdan a La Soga, que hasta una película surgió con ese nombre. La Soga era el limpiador de la Policía Nacional. Algunos contabilizaban en 35 los muertos que había tenido en sus manos. Mataba delante de las familias, incluso cuando había niños. La última vez que se le acusó, se le acusó de sicariato, o sea, de trabajar para la policía, decidió fundar tienda aparte. Así llegó a ser acusado de sicariato. Sin embargo, después de un año en prisión, un juez ha decidido liberarle. Cuando regrese de esta pausa, les cuento.